Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestro resumen de noticias. Vamos de inmediato a las informaciones. Los premiados con el gordo navideño no se dejaron ver, al menos en la Junta de Protección Social de San José, donde hubo poco movimiento este lunes. La mayor parte de los ganadores prefieren ir directamente al banco para cambiar su premio o esperar algunos días. Entre tanto, la venta del primer premio de consolación ya empieza a calentar. 589. 15. Premio mayor, 2 mil millones de colones por emisión. El número 15 con la serie 589 trajo dinero y felicidad este diciembre para muchos costarricenses en varias provincias. Y es que pese a que uno de los mayores aguisotes de los jugadores de lotería es comprar el número de la fecha del sorteo. Fue hasta ayer que el número del premio mayor coincidió con el día del sorteo. Según Evelyn Blanco, vocera la Junta de Protección Social, el premio mayor quedó muy repartido entre las provincias de Cartago, Limón, San José y Alajuela. Tenemos una colocación del 76.16% y una evolución del 4.90. También tenemos la gran noticia de que quedó bastante repartido ese número 15, ese 90 y el 78. Y tenemos bastantes ganadores que ya se están apersonando aquí en esa institución a hacer efectivos sus premios. De lunes, el movimiento de ganadores cambiando premios no era muy notorio a las afueras de la Junta de Protección Social. Según los vendedores, la gente ya no va como antes. Prefieren cambiar los premios en los bancos o esperar unos días para pasar desapercibidos. Para serles sinceros, ya no es como antes. Antes se hacían unas filas para cambiar tremendas. Se hacían filones y la gente venía montones a cambiar. Ahora no, quizás ahora es porque la gente tiene miedo. Ahora mejor prefieren depositarlo en el banco y no andar cargando el dinero. Entre tanto, la gente no pierde la fe y hoy desde temprano estaban buscando sus números para probar suerte con el primer sorteo de consolación que se realizará el próximo domingo 22 de diciembre, donde el premio mayor será de 400 millones de colones. Cada antero con 10 tracciones, baile a 20 mil colones y el pedacito 2 mil. Un par de pedacitos de ahí. ¿Del mayor? Sí, pero sin serie, obviamente. Bueno, pero a seguir intentando con la suerte también, con otros sorteos. Sí, claro, el de consolación. No pegamos ahora en este del 15, pero vamos a ver si probamos con la del próximo domingo, si Dios quiere. ¿Tiene algún aguisote o algún número que le guste más jugar siempre? Vamos a jugar la fecha nuevamente. Si no, no fue bien el otro y ahí, para eso hay un premio de consolación, a ver cómo nos va. ¿Siempre juega en el sorteo de consolación y en los del mayor también? Sí, sí, siempre poquito, pero algo, algo juego, sí. Ojalá que pegue algo. ¿Tiene algún numerillo ahí que le gusta, algún aguisote? Mmm, siempre me gustaba el 15, el 21, el 29 y el 30. El segundo premio en importancia fue el 90 con la serie 250 y el tercero el 78 con la serie 532. Tercer premio de consolación será el 29 de diciembre, el premio mayor es de 300 millones de colones con un precio por fracción de 1,500. Si va a sacar dinero de un cajero automático, primero revise la ranura donde se inserta la tarjeta. Si descubre alguna pieza suelta o que se mueva, podría ser un dispositivo para copiar su información. Los especialistas en seguridad bancaria alertan sobre esta modalidad de robo o estafa en esta época y las medidas que se deben tomar. Un nuevo audio circula en redes sociales en donde a un hombre le robaron todo su aguinaldo. La plata me la robaron, ya pude ver todos los movimientos de la cuenta. Ayer, mientras yo estaba trabajando, en Punta Arenas estaban pase y pase la tarjeta mía, la pasaron en una bomba, la pasaron en un restaurante, la pasaron en... Bueno, sacaron plata al cajero un montón de veces, sacaron de 20 en 20, sacaron de 40 en 40. No es que yo tuviera mucha plata, pero ahí estaba el aguinaldo. En otro caso, una mujer puso una denuncia en su Facebook porque alguien realizaba compras con su tarjeta de crédito. Estas son solo dos historias de las personas quienes han sido víctimas de clonación o robo de los datos de sus tarjetas de débito o crédito. Por esta razón, expertos en materia de seguridad bancaria recomiendan a la población revisar físicamente los cajeros automáticos antes de realizar cualquier transacción. Los clientes, cuando vayan a un cajero automático, pues lo preferimos preferiblemente que vayan acompañados, utilicen un cajero automático que esté iluminado y revisen el cajero de forma tal de que no tenga algún objeto sospechoso y en el caso de que lo denoten que se comunique inmediatamente con el Banco de Costa Rica. Si va a cajeros automáticos, utilice cajeros automáticos en centros comerciales o en sucursales, eviten utilizar cajeros automáticos que estén aislados. Siempre es importante mantener el control de quién está a su alrededor, que nadie pueda observar su PIB. Es decir, que si usted visualiza algún dispositivo que no forma parte del cajero, lo mejor es denunciarlo y no sacar su dinero de este dispositivo bancario. Inmediatamente comunicarse con el Banco de Costa Rica, presentar el reclamo administrativo y también el reclamo judicial para nosotros iniciar con la investigación respectiva para determinar la verdad real de los hechos y establecer si le compete alguna responsabilidad al banco, en cuyo caso se asumiría el monto de la pérdida. Revisar esta ranura, porque generalmente ellos la colocan muy superficialmente, entonces cuando uno lo mueve, se zafa. Si uno va a un cajero y al tratar de introducir la tarjeta, hay como alguna pega, como que algo le impide entrar, deténgase, deténgase inmediatamente, no siga adelante, busque otro cajero, busque ir a una sucursal de la entidad financiera. Por otro lado, en caso de que usted llegue a ser víctima de esta forma de robo, debe reportarlo inmediatamente a su banco y a las autoridades judiciales. Pero si uno se percata de que alguien está haciendo un fraude, inmediatamente tiene que llamar a la entidad bancaria y reportarlo. Una vez hecho esto, le permitirá al banco moverse rápidamente y bloquear fondos, si es que están en el lapso de bloqueo, para poder hacerlo, y si no, pues si se materializa un fraude, obviamente hay que ir y presentar una denuncia. Hay varias formas de cómo se puede proceder, desde luego debiera poner la denuncia en el OIJ. Normalmente, la persona debiera tener control de a dónde fue, qué uso hizo de la tarjeta. Si la entidad financiera le manda un aviso de que ha habido algún movimiento extraño, trata de reaccionar muy rápido. Si la persona dice, en la tarde llamo, todas esas circunstancias afectan. Especialistas en seguridad bancaria señalan que la mejor recomendación es realizar pagos electrónicos, no votar el voucher que emite el cajero, tener claves distintas para cada tarjeta o cuenta y utilizar cajeros automáticos en zonas concurridas y bien iluminadas. El talento humano sigue siendo la mayor ventaja competitiva de Costa Rica ante el mundo para atraer inversión extranjera. Durante el 2019, CINDE captó 44 nuevos proyectos de inversión que generaron más de 16 mil empleos. El conocimiento especializado de los trabajadores en Costa Rica, el régimen de zonas francas y la estabilidad política son los principales atractivos que CINDE expone a empresarios extranjeros a la hora de invitarlos a invertir en el país. Nuestro talento humano sigue siendo nuestra mayor ventaja competitiva y a eso se le suman la estabilidad política de nuestro país y de la misma manera la generación de un ecosistema compacto y dinámico que ha permitido que podamos atraer inversión extranjera directa en sectores cada vez más sofisticados. La organización informó este lunes que la inversión extranjera directa en 2019 generó más de 16 mil nuevos empleos. Y venimos a compartir con ustedes, como les decía, una noticia muy positiva, dado que este año logramos una generación récord de empleo formal, un total de 16 mil 718 nuevos empleos fueron generados durante este año y un neto de 10 mil 141 empleos. Y permítanme explicarles la diferencia entre uno y otro y por qué medimos ambos. El empleo bruto es la cantidad de empleo generado por las empresas durante el año, es decir, nuevos empleos que crearon estas empresas, nuevas personas que se emplearon en estas empresas. Pero a la misma vez también hay personas que se desplazan, salen de estas empresas hacia el régimen definitivo. Esta cifra se logró debido a los 44 nuevos proyectos de inversión captados en el 2019. De ellos, 19 fueron nuevas empresas que llegaron a Costa Rica. Cuando hablamos a nivel de nuevos proyectos, este año generamos 44 nuevos proyectos, o sea, 44 empresas nuevas, en este caso 19 empresas nuevas, más 25 reinversiones por diversificación. Esto quiere decir que una empresa que ya estaba en el país trae una nueva división de negocios. Si es una empresa de manufactura, de repente trajo una división de servicios. Si es una empresa de servicios, tal vez trajo una empresa o una división de investigación y desarrollo. Las 108 empresas multinacionales apoyadas por Cinde representan un total de 118 mil empleos formales en el país, además de 59 mil trabajos indirectos. Varios centros médicos del país piden a la población donar sangre durante este mes de diciembre. Ya se reporta escasez de este líquido vital en algunos hospitales y es durante esta temporada que se atienden mayor número de emergencias. El Hospital México, el Hospital San Juan de Dios, el Calderón Guardia y el Banco de Sangre hacen un llamado a la población para que donen de este líquido vital. La demanda de sangre para atender emergencias en esta temporada y la disminución de donadores preocupa a los médicos, pues es en el mes de diciembre que se atienden mayor número de emergencias. Por ejemplo, en el caso del Hospital México, la reserva se mantiene muy bajas. Si usted quiere colaborar, debe tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y tener condiciones óptimas de salud. El horario para donar sangre en el Hospital México es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los viernes de 7 a 1 de la tarde. En el San Juan de Dios, el horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, los viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y el sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y en el Calderón Guardia, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En el banco de sangre, de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 8 a mediodía. El 25 y el 31 de diciembre, así como el primero de enero, permanecerá cerrado. Quienes deseen donar sangre, deben realizar un desayuno ligero, libre de grasas. Hacemos una pausa, pero enseguida regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros en este resumen de noticias. A partir de hoy, los partidos políticos deberán guardar las banderas y no hacer ningún tipo de actividad proselitista en espacios públicos ni por medios de comunicación. Esto obedece a que hoy empieza el periodo de veda electoral decretado por el Tribunal Supremo de Elecciones previo a los comisiones municipales de febrero próximo. Los partidos políticos que incumplan esta prohibición se arriesgan a sanciones económicas por parte del ente electoral. La campaña para las elecciones municipales se renudará el 2 de enero, mientras las votaciones serán el 2 de febrero. En este periodo, primero no se puede pautar propaganda en medios de comunicación masiva, ni realizar actos proselitistas en zonas públicas, y pues eso le puede conllevar a multas a los partidos que infringen esa prohibición. ¿Multas de qué tipo? Dos salarios base podrían ser o más, dependiendo de la reincidencia o no en esa falta. De 724 aspirantes a ocupar alcaldías en las próximas elecciones municipales, solo 177 son mujeres. Los rostros que estarán compitiendo para ocupar los máximos cargos en los gobiernos locales serán en su gran mayoría de hombres. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, solo el 24% de las personas aspirantes a alcaldesas serán mujeres. A nivel de postulados en alcalde, se postularon un total de 724 candidatos, 177 mujeres y 547 hombres, ¿verdad? Esos de la postulación. Y ahí, pues igual, vamos a ver cuántos de esos al final se inscribieron y cuántos se denegaron, que es el mayor porcentaje de inscritos, pero eso fue. Recordemos que el alcalde es un puesto unipersonal y que hay muchos partidos compitiendo a escala cantonal. De hecho, de las 87 agrupaciones, 64 son cantonales. La disparidad en los puestos de alcaldía contrasta con la participación femenina en otros cargos de elección popular. En la competencia por ocupar puestos en regidorías y síndicos, hay un 49% de participación de mujeres. Recordemos que se postularon en total 37.643 candidatos por 87 agrupaciones políticas, ¿verdad? De estos, el 51% son hombres y un 49% de mujeres. Alrededor de 18.750 mujeres y el resto, hombres. De esos 37.000 y resto, ya tenemos cerca de 34.000 debidamente inscritos en firme. Las elecciones municipales serán el próximo 2 de febrero. El sector arrocero presentó una propuesta al gobierno de la república con la finalidad de disminuir el precio para el consumidor y reactivar la producción de este grano. ¿Cuál es la coincidencia de estos platillos que vimos anteriormente? Pues sí, es el arroz, ese grano que en la dieta del costarricense es prácticamente esencial y que a partir del sábado se encuentra más caro debido a diversos factores que hoy vive el gremio de los arroceros. Menos áreas de producción, menos productores y hasta menos cantidad de industrias son solo algunos de los factores que llevaron a este gremio a presentar un proyecto al gobierno para buscar dar estabilidad y sostenibilidad a este sector. La propuesta presentada por la Corporación Nacional Arrocera con arroz pretende que el gobierno implemente de un contingente arancelario superior a los 60.000 toneladas métricas de arroz que permitiría un precio mix más competitivo. La idea es que el gobierno no solo tenga claro que hay contingentes de Estados Unidos, sino que hay una herramienta adicional que pueden ser contingentes de OMS. Traer arroz igual a un arancel reducido para que combinado con los costos de arroz nacional, nuestra rosa casi de competitividad. ¿Cómo beneficia esta opción a los consumidores y también al productor nacional? Traer una parte importante, cero arancel, que requiere el país por su nivel de consumo, se favorece al consumidor bajando el precio. Y eso es un beneficio importante para los 5 millones de habitantes que tienen este país. ¿Cómo favorecemos a la producción nacional? Manteniendo hoy una competitividad entre un rublo cero arancel versus los costos de producción nacional acá y manteniendo la competitiva para que la industria en todo su proceso de industrialización pueda tirar este precio al mercado siendo competitivo. Según Conarrod, la producción arrocera de nuestro país se desarrolla en cantones con alta vulnerabilidad socioeconómica y desempleo, por lo que la activación de este tipo de proyectos contribuye con la mitigación de este tipo de factores. El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Olinzau, acordaron trabajar en conjunto para fortalecer la estrategia país que busca el desarrollo inclusivo del acceso a las tecnologías de la información. Así lo dieron a conocer ambos jerarcas al concluir un encuentro que se desarrolló este lunes en Ginebra, Suiza, en el marco de la participación del mandatario costarricense en el primer foro mundial de refugiados. La organización tiene como objetivo financiar programas ya existentes para la generación de habilidades digitales y la participación ciudadana a través de la tecnología. Además, se acordó desarrollar un evento en Costa Rica el próximo año donde participará la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dirigido a pequeñas y medianas empresas de base tecnológica. Tuvimos una reunión entre tres agencias de Naciones Unidas y la delegación de Costa Rica. Era la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OMPI, que es la Organización Mundial que ve la propiedad intelectual. Estas tres agencias tuvimos la reunión con Costa Rica, con sus directores al más alto nivel, y de ahí derivamos primero una misión que vendrá a Costa Rica el próximo año de estas tres agencias para ver temas de innovación en telecomunicaciones, conectividad, su vínculo con el sector de salud en Costa Rica y cómo fortalecer el ámbito de propiedad intelectual principalmente para generar valor que se produzca y que se quede en Costa Rica. Costa Rica, junto con Panamá, Islas, Fiji, Perú y el Estado de California se comprometieron a buscar medidas para reducir los efectos de los gases invernaderos mediante el incremento de la oxigenación de los océanos. Reducir las emisiones de dióxido de carbono, maximizar las mitigaciones de los océanos, aumentar la capacidad de recuperación de los ecosistemas oceánicos, son las acciones presentadas por nuestro país en la cumbre COP25 que se celebra en España. Además, Costa Rica espera incluir la Agenda Azul para visibilizar la importancia que existe entre el cambio climático y los océanos y junto con Francia prepara una alianza para proteger un 30% del océano y de la tierra para el 2030. Con esta coalición de alta ambición, Costa Rica quiere, por medio de la colaboración internacional y el conocimiento que tenemos ya a nivel nacional, llegar a la meta de tener protegido a nivel mundial el 30% de nuestro territorio y de nuestras aguas. Actualmente dentro de la zona económica exclusiva de Costa Rica solamente tenemos protegido menos del 3% y lo que queremos es que por medio de un proceso transparente, participativo, en donde estén involucrados todos los actores relevantes y las diferentes actividades que se dan en el mar, hacer un ordenamiento espacial marino que nos permite identificar exactamente cuáles son esas zonas que debemos proteger basados en ciencia, basados en el conocimiento tradicional y basados en las metas que queremos alcanzar a futuro. Asimismo, en la cumbre climática pretenden posicionar la conservación de manglares para abordar la restauración de las áreas costeras en pro de las comunidades. La propuesta denominada Alianza para la Acción Climática de la Costa del Océano Pacífico es apoyada por las islas Fiji de Oceanía, el estado de California en Estados Unidos, Panamá y Perú. Las emisiones a nivel mundial han alcanzado niveles sin precedentes. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado 3 grados centígrados desde 1990. Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y ya tienen consecuencias en las personas y las economías. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Vamos de inmediato al ámbito internacional y es que Nicolás Maduro ordenó arrestar a un grupo de opositores liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López. Nicolás Maduro ha reabierto la caja de los truenos en Venezuela al ordenar el arresto de todos los involucrados en una supuesta operación terrorista para derrocar a su gobierno. Una operación liderada, según dijo, por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López y comandada desde Bogotá por el diplomático estadounidense Jimmy Story. Jimmy Story, quien fue encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y hoy está en Bogotá enviado por el Departamento de Estado encargado de una embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero que queda en Bogotá. Quiere decir, es el encargado de la conspiración contra Venezuela, Jimmy Story. El gobierno acusa de dirigir el complot que preveía presuntamente atacar dos cuarteles militares y generar acciones violentas al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y al líder opositor Leopoldo López, refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. También señala a dos diputados opositores, Yaneth Fermín y Fernando Orozco. Guaidó ha reaccionado diciendo que el chavismo intenta eliminar al Parlamento de mayoría opositora. De hecho, todo esto ocurre mientras se acerca el 5 de enero, fecha en la que la Cámara elegirá a su presidente. Voces de la oposición denuncian que el gobierno de Maduro actúa entre bambalinas para evitar que Guaidó pueda repetir en el cargo, con lo que perdería el estatus que le permitió ser reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Los indígenas del sur de México han dado su bendición por aplastante mayoría a la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los indígenas del sur de México han dado su bendición por aplastante mayoría a la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno de López Obrador. Durante el fin de semana se realizaron asambleas en las comunidades indígenas de cinco estados del sureste y se colocaron urnas en calles y plazas de las localidades por donde va a pasar este ferrocarril turístico para que la población se pronunciara a favor o en contra del proyecto como exige la Constitución mexicana. Los indígenas han dicho sí masivamente, si bien el gobierno ha sido criticado por la falta de estudios de ingeniería. Es lo que quiero, que nos vayan a informar, que lleguen las autoridades, que nos digan cómo es y que nos expliquen qué es esto. Esperemos que haya un nuevo beneficio a la gente porque en la ciudad de la zona maya hay mucha gente pobre, hay mucha gente que no tiene ni cómo vivir. El Tren Maya, que se prevé entre en funcionamiento en 2024, unirá ciudades como Cancún o Mérida con las grandes atracciones arqueológicas de Chichén Itzá y Palenque a lo largo de un recorrido de 1.460 kilómetros. Supondrá una inversión de 120.000 millones de pesos, algo más de 5.600 millones de euros. El gobierno de López Obrador ha prometido que generará empleos e impulsará la economía de la región. Esta consulta recuerda a otra de López Obrador mucho más polémica, la que supuso la paralización de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México. El suroeste de Francia se recupera lentamente de las graves inundaciones del fin de semana, las que dejaron como resultado dos personas muertas y otras varias resultaron heridas. El suroeste de Francia se recupera lentamente de las graves inundaciones del fin de semana, dos personas murieron y otras varias resultaron heridas tras las fuertes lluvias y vientos de hasta 142 kilómetros por hora. Tras el balance de daños, los trabajos se centran ahora en limpiar el barro y los árboles caídos. Las previsiones meteorológicas han mejorado, aunque todavía hay cuatro departamentos en alerta naranja por inundación. El agua pasaba por encima del muro, llegaba por encima del nivel de la barrera, recuerda este vecino. En algunas zonas del departamento de Dordoña ya no tienen acceso al agua potable. El pico de las inundaciones se alcanzó durante la noche del sábado al domingo en Cubeyac. Además, los fuertes vientos dejaron sin electricidad 3.400 hogares el fin de semana y medio centenar de carreteras tuvieron que ser cortadas al tráfico. Un nuevo desastre climático que llega pasadas apenas tres semanas de las mortales tormentas en Italia y Francia. Hasta acá este resumen de noticias. Gracias por su compañía. Les esperamos mañana a partir de las seis y media de la mañana con más información. Este martes no tendremos edición del mediodía debido a la transmisión especial de la Vuelta Ciclística y tendremos más noticias a partir de las siete de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!